William Levy habló por primera vez ante los medios de su incursión en Hollywood. William, ¿cómo va la carrera en Estados Unidos que pretendías hacer una película en inglés en Hollywood? Muy bien, muy bien. De hecho, la primera película sale ya a finales de septiembre en cine y la otra sale a finales del año. Pero quedaron dos proyectos pendientes. ¿Cuándo va a ser la siguiente película para Hollywood? Para el mercado americano, la siguiente es justo terminando la telenovela La Tempestad. No te puedo decir todavía cuál me gustaría. ¿Ya la tienes pactada de alguna forma? Sí, ya están ya todos. De hecho, están esperando ya que en cuanto termine poder empezar a grabarla. Sobre las comparaciones que le reclaman sus detractores poniendo en duda su calidad actoral, el actor respondió con guante blanco. Mira, yo no escucho lo que la gente diga. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer yo. La gente puede seguir hablando y diciendo lo que quieran decir. Yo estoy trabajando en el mercado americano, estoy trabajando aquí, estoy trabajando en los lugares que me hacen feliz trabajar. Estoy haciendo proyectos excelentes, proyectos que no solamente me están haciendo a mí feliz, sino a toda la gente que me sigue. Sobre la multa que recibiera por exceso de velocidad en Miami, asegura haberla pagado. ¿Qué pasó con la multa? ¿La debes? ¿La pagaste? No, me han dado, creo que 25 mil multas, pero todas están pagadas. ¿Fue muy cara la multa, William? ¿Fue muy cara esa multa? Bueno, imagínate. A pocas semanas del Día de las Madres, el actor aconsejó que todos los días la celebren. ¿Qué dijiste? Del Día de las Madres, visitarás a tu mamá, ahora pues ya estamos a pocas semanas. Sí, el Día de las Madres para mí es muy importante. De hecho, para mí el Día de las Madres debe ser todos los días, ¿no? Todos los días se esfuerzan por nosotros, todos los días trabajan por nosotros, todos los días nos dan el cariño de ellas. Y todos los días cuando me vean en la calle, por favor, acérquense sin ningún problema, los quiero. ¿Qué les regalarás, William? ¿Qué les regalarán todavía? Sí, le regalarán todavía está nadie más a todo. Sí, le regalarán todavía está nadie más. Gracias.